El sargento segundo de la Policía Nacional, Jairo Ramiro Aponte Correa, murió tras ser víctima de un ataque armado en su domicilio. Según datos preliminares, sujetos armados llegaron a su vivienda ubicada en la ciudadela 18 de noviembre en Guaquillas. Tras el ataque, los familiares del gendarme lo trasladaron de emergencia al hospital del Cantón, pero lamentablemente solo se comprobó su deceso. Se conoce que meses atrás, el policía de 39 años había sido víctima de un atentado armado, ejecutado mientras se trasladaba en una motocicleta por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo de similares características. Agentes de la Dinased están realizando las respectivas indagaciones de este nuevo hecho violento que enluta a la Policía Nacional. El sargento segundo de la Policía, además de 18 años de servicio, acaba de fallecer luego de ser víctima de un atentado en su domicilio. El señor sargento acaba de salir franco, entrega el arma de fuego en el distrito de Guaquillas, laboraba en el Cantón Las Lajas. Ha recibido ya hace unos meses anteriores, hace cuatro meses, recibió ya un atentado del cual no sufrió mayores daños. Sin embargo, en esta ocasión ha sido víctima de estos impactos de proyectiles, estas personas que atentaron contra su vida. El día de hoy estamos en la Policía Nacional de Luto, como les indico, por la pérdida de este compañero. Estamos activando las unidades investigativas, tanto de criminalística, Dinased, Policía Judicial y las unidades de inteligencia para poder recabar mayor información, tanto en el lugar de los hechos, que es afuera de su domicilio, como de igual forma la ruta técnica que pudieron haber cogido las personas que participaron en este hecho delictivo.